Bueno mis amigas cuponeras, bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo este, un super cupón, super 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 caliente para imprimir. Si ustedes todavía no saben cómo, aquí les muestro cómo pueden hacerlo. Imprimir este cupón, vamos a ir a www.cbs.com y aquí donde dice search van a poner la palabra suave, van a poner buscar y les va a salir esta página de aquí. Entonces nos vamos a ir a la parte donde dice toma tu cuestionario y aquí vamos a hacer clic y se nos va a abrir otra página. Bueno, aquí ya me salió este get tu cupón porque yo ya hice la encuesta anteriormente. Entonces voy a poner aquí y si es que ustedes hicieron la encuesta anteriormente les va a dejar imprimir dos cupones. Pero este si no, solamente tienen que ganar una encuesta que es bien fácil y bien rápida. Este solo le ponen la respuesta que a ustedes les guste y ponen next, 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 next. Y después les va a aparecer este para imprimir su cupón. Van a poner get cupón y les va a salir. Asegúrense de que su impresor esté conectada. De que este tengan todo, hojas y todo eso. Porque si es que envían el cupón y no está bien todo, van a perder su cupón. Después van a poner print coupon y les va a salir ya el cupón este para imprimir. Y eso es todo.